¡Suscríbete al canal! Así que así fue como llegaste aquí, ¿eh? Bueno, volverás a ver tu playa otra vez ¿En qué me parezco a Mike? También me gusta mucho el mar Yo soy de playa Yo he nacido en la playa y... Y el mar para mí lo es todo Lo más difícil de... De tener que doblar a Mike es... Es que el tipo habla a una velocidad increíble Todo lo que no habla a su perro lo habla a él Me llamo Ozzy, ¿y tú? ¡Tía de sucio! Con Doc sobran las palabras Pues yo tengo dos perros Tengo una perra que se llama Rama Y un perro que se llama Tronco A Rama la cogí de chiquitita Era así... Y ahora pesa 26 kilos Y luego Tronco es... Lo adopté de una protectora Yo a mis perros sí les he enseñado alguna cosita A mi perra, por ejemplo, sí... Le enseña a sentarse, a tumbarse, a dar la pata A chocar la otra pata, tal... Pero el otro, el macho, es más cabezón A él se le cuesta más Lo más me gusta de tener perros Es que uno nunca se siente solo